Que suerte, esperé tanto pa' tenerte Hasta de tu caminar me he vuelto creyente Y ahora tú crees en mí, solo yo creo en ti Y en este genesis Quizás si fue tu cuerpo El que me cautivó fue tu movimiento El que me aprisionó con este sentimiento Que me cautivó Quizás si fue tu cuerpo El que me cautivó fue tu movimiento Que me volvió loco y me tiene por dentro Pensando en cómo hacer, cómo hacer para estar con vos Sabe, me parece, no puedo tenerte Cree que esto iba a ser para siempre Dime, mujer, cómo que tú te sientes Y ahora no puedo, me duele perderte Pensé que sabes, tenía la suerte Me tientas, mujer Y ahora no quiero perder Ahora te espero, todo ya lo es, mujer Mami, me tienes el mundo al revés Tú eres mi reina en ese juego de aquedrez Y me convierto en tu rey si no te tengo Que haré quererte tanto en mi ley Y esto me va a enloquecer Solo te quiero tener Y que cruce a mi mujer Mirar el amanecer Y recordarte que Eres mi fruta prohibida Tienes mirada asesina Cuando yo no la tengo cerca Mis sentidos se inhabilitan Si yo quiebre porque tú quieres Me tienes trepando paredes Solo dime que tú prefieres Quizás si fue tu cuerpo Es que me cautivó o fue tu movimiento Es que me aprisionó con este sentimiento Que me cautivó Quizás si fue tu cuerpo Es que me cautivó o fue tu movimiento Que me volvió loco y me tiene por dentro Pensando en cómo va a ser Cómo va a ser para estar bien Baby, ven ya Que tendrás morena Si te vas no regresarás Quiero el sol, el mar, la playa Y un beso con ninguna Una, na, 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 na ¿Quién diría que hoy conmigo estás? Pero tú solo, tú na' más Solo un día te vas a quedar Computer, el el對 эra Que tendrás mirar Quiero tener Que tendrás mirar Lo que sea Quiero ir파 Lo que sea Quiero llevar Quiero ver